¡Hey hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Nano y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos nuevamente con este increíble cantante Dimash Kuddeibergen. Ópera 2 era una canción que se repetía una y otra vez, tanto en los comentarios de YouTube como en un mensaje directo de Instagram, que por cierto lo dejo aquí en la descripción para que me sigan recomendando más canciones de este increíble artista, por favor. Llegamos hoy entonces a Ópera 2, como pueden ver en el título. Una canción que según ustedes me cuentan también es original de otro cantante llamado Vitas. Pero esta vez vamos entonces con la interpretación en la increíble voz de Dimash. Gracias por acompañarme en este viaje. Vamos. Tiene un tono un poco melancólico esta canción, de entrada. ¡Wow! Cambió inmediatamente. No había escuchado a Dimash interpretando algo así hasta ahora. Su lenguaje corporal es increíble. Habla con sus manos. Habla con su mirada. Sin esperarlo. ¡Increíble! No, no puede aguantar la emoción de ver a Dimash. Ok, estamos viendo a Dimash en otro ámbito al que habíamos visto hasta ahora. Me encanta esto. Todos por igual, hombres y mujeres encantados con Dimash. Maneja su voz como le da la gana. Maneja su voz como le da la gana. Y cambio de tono eso aquí, subió un poco más. Eso quiere decir que Dimash nos va a llevar más arriba. Ok, sí, 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 sí. Todos de pie. Otro tono más arriba aquí. ¿Qué es esto? No, no puede ser. Más arriba. No, esto es una locura. No, no. No, no puede ser. Wow, wow, estoy de acuerdo con ella. Wow. O sea, está desorganizado un poco esto aquí. No, no. No aguanto la emoción de ver estas cosas tan increíbles que hace Dimash. Y sé que ustedes están de acuerdo conmigo. Ahora, tengo una duda. Si esta es una canción, llamemos un cover de Dimash, ¿cómo la canta su intérprete original? ¿Lo hace igual que Dimash? ¿O Dimash le dio su versión? Quisiera que me cuenten por favor aquí, si quisieran que reaccionemos a la versión original, que según lo que me contaban ustedes es de Vitas. No sé, no entiendo por qué, porque esto que hizo Dimash aquí fue sobrehumano, increíble. Cuéntenme si quisieran que escuchemos a Vitas también. Nuevamente, un increíble placer, emoción, escuchar la voz de Dimash. No, no, es que no puede uno quedarse quieto escuchando esta increíble voz de este muchacho, o sea, es increíble. Es increíble. Muchísimas gracias por recomendarme Opera 2. Tengo más recomendaciones todavía de Dimash. Quisiera que me sigan recomendando por favor más y sigamos disfrutando de este viaje que... Al menos de mi parte es de verdad un placer y quiero agradecerles a ustedes por acompañarme en cada uno de los videos de reacciones que hacemos a Dimash. Gracias por estar aquí. Recuerden darle like, suscribirse y nos vemos entonces en un próximo video. Chao. Chao.